Bueno, yo estaba pensando cómo vamos a introducir al espectador en la próxima entrevista. Vamos a empezar hablando de los muchísimos millones, vamos a empezar hablando de los muchísimos goles, vamos a empezar hablando de qué. Y en realidad, a mí no se me ocurre otra cosa que empezar hablando de un pibito chiquito, chiquito, que sos vos. ¡Qué emoción tener a Maradona aquí! A mí resulta de verdad, es emocionante, yo no te conocía personalmente. Estoy segura de que hay cantidad de gente que estaba deseando verte así, con calma y tal. Al contrario, es un gusto estar con ustedes, ¿no? Y con la gente también. Es cierto, Dieguito, que vos sos un pibito chiquito, chiquito. Sí, no soy grande. Que además te rompes de bueno. No, soy normal. ¿Qué es otro ese Maradona por el que se pagan millones? Que vos sos un tipo fenómeno, un tipo corriente, un tipo llano, un tipo del pueblo. No sé si fenómeno, pero me gustan las cosas simples. O sea, no me gustan esas cosas que se arman a través de una estrella. Conmigo no se arma porque yo no me considero ninguna estrella. Me considero un pibe más, un pibe de 21 años que hace cosas normales, que no le gustan las cosas grandes, sino que me gustan las cosas simples. Pero viste, acá no trajimos a... Vas a pasar que estaba entrevistando con la gente argentina. Pues muestra terrible, ¿eh? Viste, acá no trajimos a un pibe cualquiera de 21 años, te trajimos a ti precisamente. Se los agradezco. ¿Tú cómo interpretas ese doble papel de ser un tipo tan natural, tan fenómeno? Tus compañeros dicen que eres formidable en el vestuario, que eres realmente... Y eso que estoy diciendo ahora, prometo que a mí me lo han dicho sus compañeros, que es alguien completamente natural, completamente amigo, espontáneo, sencillo. Y en cambio, leemos en los periódicos, hablamos en la televisión, hablamos de sus millones, prácticamente se oficia todo lo que hace. Es otro aquel Maradona, del Maradona real. ¿Cómo se vive esa dualidad? Creo que Maradona hace las cosas que puede hacer cualquier hombre de 21 años o pibe de 21 años y que los periodistas lo entienden a su manera. O sea, creen que Maradona lo hace... O sea, ellos piensan que tiene que agrandarlo para vender más o un montón de cosas. Y bueno, yo los entiendo, pero yo sé lo que doy, o sea, yo sé lo que hago. Entonces, por eso no tengo ningún problema con nadie y eso de que me quieren mis compañeros... O sea, creo de que... O sea, soy un pibe normal y que, bueno, estoy agradecido a Dios de que mis compañeros me quieran a mí, ¿no? Tus compañeros están acostumbrados a tener grandes figuras en el equipo, tú lo sabes. Sí, sí. Y saben que a veces las figuras son, pues eso, pues alguien vedette, alguien que se da un poco de menos a veces, ¿no? No, yo te vuelvo a repetir, o sea, creo de que no tiene sentido, o sea, cambiar... Yo siempre fui de esta manera, o sea, no creo de que porque haga uno o dos goles más o menos que mi compañero tengo que ser más. Tú naciste muy cerca de Buenos Aires. Sí, yo nací en provincia... O sea, Lanús, está muy cerca de Buenos Aires. Tu familia tenía poca plata, perdón, Mercedes, poco dinero. Sí, siempre, o sea, no es que yo haya vivido siempre con grandes lujos, como dicen por ahí, o sea, siempre tuve lo justo. Y ahora que tienes mucho dinero, ¿estás más cerca de la gente que tiene mucho o de la gente que tiene poca guita? Creo que respeto a toda la gente, pero, o sea, creo de que me doy mucho más con la gente que estuvo siempre a mi lado, ¿no? Que fue la gente que no tenía mucho dinero. Oye, Diego, esa corona, esa cadena de oro que llevas, un reloj de oro, un anillo de oro, una pulsera de oro... ¿Desde cuándo las llevas? Porque verdaderamente te las has tenido que ir comprando, supongo. Sí, pues, fueron más que nada regalos, o sea, que yo me hice a mí mismo. Pero oro, como muy brillantón, o sea, una cosa como... No, no, yo ojalá me pudiera tapar todo y... Pero, o sea, esto lo llevo porque creo que es lindo, o sea, que lo puede llevar uno cualquiera, o sea, el que pueda tenerlo, Dios quiera que se lo dé. Y yo lo llevo por el reloj para mirar la obra y, bueno, esto porque me gusta. Te gusta. Tienes el labio partido, ¿eh? Oh, terrible. ¿Qué pasa, hombre? Os destroza. Ah, otra cosa que te quería preguntar. Pero, 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 hablemos del labio, mujer. Sí, es que es lo que... La preocupación que tenía Diego ayer cuando volvía de Yugoslavia del partido que jugó el Barcelona, que, por cierto, marcó un gol sensacional, Diego, un gol que veremos un poquito más tarde. Por fin. Diego tenía... Aquí está. Mira, el gol que vamos a ver ahí. ¿Tú te acuerdas de ese gol? Sí. ¿Qué piensas ahora, en ese momento? Matarlo, pero cuando lo vio el arquero fuera de la área chica, era más fácil tirárselo por arriba. ¿Qué quiere decir matarlo? ¿Matarlo, dijiste? Sí, matarlo, o sea, pegarle fuerte al balón que al arquero no pueda llegar, pero... Ahí la llevas con la izquierda, ¿no? Sí, siempre. Ves que hay un compañero por la derecha. Sí. ¿Piensas en pasársela o no? Sí, primero sí, pero está el libero. O sea, está el libero... Te vienes para acá porque piensas que es mejor. Ahí lo vas a matar. Sí, no. Pero dices, no, lo dices. Ahí, ahí lo voy a matar, ahí. Me sale el arquero. Y lo tiré, se la tiré por arriba. Se la tiré por arriba. Oye, ¿y el arquero ahí? Oh, qué gol, ¿eh? Estaba desesperado, sí. Oye, pero... ¿Tú sabes lo que son mil millones de pesetas? Supongo que lo sabes porque los tienes, o sea, que es de suponer, pero... No, no los tengo. ¿Los has visto? No los tengo. ¿No los tienes? O sea, si cuesta Maradona... Es que la gente cree que lo que uno cuesta, uno se lo lleva, es mentira. O sea, yo me llevo la plata que cobro para jugar, pero lo que pagan por Maradona se la lleva Argentino Junior y Boca Junior. O sea, son los dueños de mi pase. Yo no me la llevo. Oye, antes has hablado de Dios. Me gustaría saber si Maradona es un hombre creyente. Si cuando sales al campo le rezas a Dios o a alguna virgen o, en fin, eres creyente en algo. Sí, por supuesto. Yo siempre le pido a Dios que juegue conmigo. ¿Que Dios juegue contigo? Sí, que juegue conmigo, que me... ¿Pero tú crees que Dios es del Barça? Yo... ¡Ay! Ojalá que Dios sea del Barça, porque es el equipo que yo juego y que... Y yo se lo pido para que juegue con todos nosotros. Ayer tú decías, lo más importante es que gane el Barça y estas cosas. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo, porque... No, eso de que un jugador pasa de un equipo a otro a costa de que un señor tiene más dinero para comprarlo, ¿no? O sea, como Núñez ha tenido más dinero para comprarte a ti... Núñez no, el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues el Fútbol Club Barcelona. Ya sabes que yo no soy nada especialista en fútbol y tú lo eres mucho. Bueno, si me equivoco me corriges. Como el Fútbol Club Barcelona... ¿Qué sería una ofensa para una persona individual decir que compra a otra persona? Eso sería una placa de blancos. Como el Fútbol Club Barcelona ha podido comprar a Maradona. Pues entonces Maradona a partir de ese momento tiene el corazón a rayitas de los colores del Barcelona. Pero tú lo has tenido antes de otro color. ¿Qué decir eso? Yo no me lo puedo creer mucho, Diego. Yo... Es problema tuyo. ¿La matas? No, no me la matas. No, yo digo que quiero que gane el Barça porque yo estoy jugando. Ahora, yo estaría mintiendo si yo digo que soy hincha fanático del Barcelona. Yo no le puedo decir eso porque todavía hace muy poco que estoy en el club. Yo puedo hablar con vos dentro de un año y medio y yo te puedo decir que yo soy hincha del Barça y que estoy a muerte con el Barça. O sea, yo cuando estoy dentro de la cancha quiero que gane el Barça por mis compañeros, por la gente, por los dirigentes que creyeron en Maradona. ¿Qué piensas de esa gente que hay aquí? ¿Cómo te cayó la gente? A mí me cayó muy bien. O sea, todavía yo no tuve ninguna dificultad dentro de la cancha. O sea, creo que los partidos a mí me han salido bien. Ahora, no sé cómo puede responder la gente cuando Maradona no pueda meter un gol. Acá dicen que el Barça es más que un club. ¿Hablas catalán? ¿Sabes qué dicen eso? No. ¿Cómo habla catalán si hace una semana que viene? Estaba segura de que se había preparado una frase, Joaquín, que quieres que te diga. ¿Cómo? No te han preparado en el Barcelona, te han dicho. No, sé lo que... A que seguro que te han dicho que aprendas alguna palabrita. No, a través de los compañeros que tengo, o sea, aparte del utilero, papi, casi siempre hablan en catalaní y yo algo capto, pero no puedo... Cuando va en un avión pregunta cosas, ¿no? Sí, sí. Aparte entiendo, entiendo, o sea, me imagino lo que quieren decir, ¿no? Te ha preguntado, Joaquín, antes que yo le interrumpí y pido perdón, si sabes eso de que el Barcelona es más que un club, si para ti significa algo. ¿Entiendes eso o no? Todavía no lo entiendo, no. Todavía no lo entiendo por qué el Barcelona es más que un club. O sea, yo creo que es un club de fútbol por ahora y que, o sea, bueno, que es el más poderoso del mundo porque tiene 130.000 socios. ¿Tienes alguna superstición, Diego, cuando vas a jugar? Yo conozco a todos. No, no tanto. Venga, reconocelo, reconocelo. ¿Seguro que hay algo? Seguro. O sea, si yo me pongo las medias, como ser... Primero de una pierna y luego de otra... No, en el partido de Málaga yo primero me puse las medias antes del pantaloncito. Y cuando fui a jugar a Yugoslavia me puse las medias antes del pantaloncito, pero ¿por qué ganamos? Seguro. Ya, ya, ya. Seguro, para asegurar. Bueno, eso pasa con casi todos los jugadores y los entrenadores. Oye, una cosa que yo quería preguntarle a Maradona. Yo he conocido bastantes corredores de Fórmula 1. Yo no me he dedicado al fútbol a lo largo de mi vida como periodista, pero sí he hecho algo de Fórmula 1. Se nota, ¿no? Bueno, es igual, ya aprenderé. A tu lado. Digo, que los corredores de Fórmula 1 cuando llegan a la cima están rodeados de mujeres que continuamente les asedian. ¿Te pasa lo mismo a ti? Ojalá. No, no. No, no, no. Yo no... Primero que no... Con esta cara no puedo ligar nada. ¿Cómo que con esta cara no estás nada mal? Gracias. Después hablamos. Y bien que te cuides, además, con los rifitos y todo eso, ¿no? Oye, pero ¿Claudia no te está viendo o qué? Seguro. ¿Y puedes decir con esa frescura a lo que después hablamos? No, que me digo que... Bueno. No, pero este, como... Yo, o sea, no estoy con mujeres ni nada por el estilo porque creo que son distintas las profesiones. O sea, yo cuando voy a ver una carrera de Fórmula 1 hay muchas mujeres en los boxes y en la cancha, si hay mujeres, no se ven, predominan mucho más los hombres. Se ven montones de chiquitos que están en el campo de fútbol esperando que salga Dieguito y cuando sale Dieguito se amontonan junto a él y le piden una foto. Y Dieguito que está haciendo ejercicios con los brazos para entrar en calor, todos sus músculos y tal, en un momento determinado deja de hacer ejercicios, se pone ahí como un buen pibito que es, se arrodilla, se agacha y una nube de muchachos se hace una foto a su lado. Y entonces el público de Málaga o el público de Sevilla, que yo lo he visto y lo sé, le aplaude a Dieguito, que es un pibito chiquito que vino de Buenos Aires, pero que dicen que es una figura súper extraordinaria. Porque lo es, porque es un gran futbolista, porque hace goles como ese, en los que duda entre matar o hacerle una vaselina, ¿le llaman a eso? Sí, o sea, acá dicen que es así, pero en Buenos Aires es tirarla por arriba del al que ir a pegarle de chanfle. Es un muchacho sencillo al que de momento los millones no han cambiado. Veremos qué pasa con el tiempo. Ojalá sigas así por mucho tiempo, Diego. Tus compañeros hablan bien de ti y eso en el mundo del fútbol vale mucho. Bueno. Saludamos a Jorge y a papá que estará viéndonos. Ah, bueno, eso no hemos hablado, de la familia, es una cosa que me obsesiona a mí, que vayas con padre, madre, hermanos, todo eso. ¿Cómo pesa eso, o no? ¿O es necesario? No, o sea, para mí no pesa, o sea, yo creo que es una cosa normal, o sea, llevar a mis padres, llevar a mi madre, llevar a mis hermanos donde estoy yo, porque creo que toda la vida ellos se preocuparon por mí y yo también me preocupo por ellos. No hemos querido hacer una lectura amable del personaje, realmente, honestamente, creo que merece esa lectura, Diego. Gracias, Diego, por venir.